Cordial saludo para todos fanáticos de la Liga de Béisbol Profesional Colombiano temporada 2023-2024. Los resultados que dejó la jornada del 12 de diciembre fueron los siguientes. El equipo Caimanes de Barranquilla derrotó cuatro carreras por tres a los Leones Barranquilleros. Y el equipo Vaqueros de Montería ha derrotado nueve carreras por dos a los Tigres de Cartagena. Así la tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera. La primera posición es para el equipo Caimanes de Barranquilla, 24 jugados, 14 ganados, 10 perdidos para un averaje de 5.83. Vaqueros de Montería está en segundo lugar con 23 jugados, 12 ganados, 11 perdidos para averaje de 5.22. Leones de Barranquilla se encuentra en el tercer lugar con 25 jugados, 12 ganados, 13 perdidos para un averaje de 4.80. Y la última posición es para Tigres de Cartagena con 22 jugados, 9 ganados, 13 perdidos para un averaje de 4.09. El 9 de diciembre se enfrentarán Leones de Barranquilla ante Tigres de Cartagena. Y el equipo Vaqueros de Montería jugará ante Caimanes de Barranquilla. Gracias a todos por dejarnos tu comentario sobre tu equipo favorito para ganar esta temporada del béisbol profesional colombiano. Gracias por tu like. Gracias por suscribirte a nuestro canal Talento Sinoano y dejarnos tu comentario. Gracias también por recomendar nuestro video. Para Talento Sinoano les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en la Liga de Béisbol Profesional Colombiano temporada 2023-2024 te mantendremos informado.